Cómo funciona el filtro de batería Y es que este filtro de batería Lo que nos va a estar dando es espacio para una batería Y diréis, pero yo para qué quiero una batería En mi mundo de Minecraft Si este mundo añade baterías, no sé qué Pues bien, este filtro de batería Que se craftea de la siguiente forma No está pensado, obviamente, para Para el Minecraft normal, ¿vale? Ya que en Minecraft normal, batería tiene poca Lo único que podría llegar a dar batería Sería, por ejemplo, la redstone Y como veis, da igual la redstone que le pongo aquí Que esto no funciona Esto es para generar compatibilidad Entre otros mods que sí que utilicen la electricidad ¿De acuerdo? Generalmente vas a estar consiguiendo una mayor compatibilidad Con la gran mayoría de mods ¿De acuerdo? Generalmente la compatibilidad que la genera No es ni siquiera el mod de Backpacks Sino que es el mod del que crea la electricidad Así que nada, simplemente echarle un vistazo Si existe esa compatibilidad Y intentar testearlo a ver si funciona Así que nada más que decir ¡Joder! Gracias.